Emma, bueno, tiene 14 años, es una chica súper segura de ella misma, súper divertida, muy madura para su edad porque ella como que siempre vivió con su mamá y ella a veces era la mamá, no su mamá. Ha tenido muchas responsabilidades toda su vida y nada, es una chica buscando a su padre, buscar esa mitad que le hace falta, ese amor y nada, de verdad que es una chica súper segura, independiente y bueno, ya verán más. Me cansé de los hombres que llevan mono, pero no de los hombres, ¿Quieres probar? No, 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 no. Mi personaje es Alex Cruz, ella es una chica rebelde, fuerte, súper fan además, viene a revolucionar Mía Mundo, ella viene con una energía, con una manera de pensar que todo el mundo se va va a quedar así como, what is going on? Ella viene a causar muchos conflictos, buenos y malos, así que va a estar muy interesante.